Permítame solicitarle una precisión que a menudo genera dudas, Canciller. Aún cuando fue en 1962, al momento en que se firmó de manera oficial el bloqueo, es bueno recordar que el mismo inició mucho antes. Quisiéramos que nos precisara y nos ubicara en el contexto de la época. El bloqueo contra Cuba empieza prácticamente con la revolución misma. Se intensifica cuando se aplica la ley de reforma agraria, en mayo de 1959. Hay un terrible memorándum que permaneció secreto durante 30 años y que fue desclasificado hace relativamente poco, firmado por un subsecretario norteamericano llamado Mallory, del 6 de abril de 1960, que plantea que, a falta de una oposición interna al gobierno de Fidel Castro, el objetivo del bloqueo es crear hambre, desesperación y desaliento. Nunca en la historia de la humanidad había habido un bloqueo tan cruel, integral como este, ni había durado medio siglo. Entonces, a casi medio siglo, ¿cuál es la exigencia de Cuba que entendemos ahora se va a fortalecer tras esta nueva expresión mundial de rechazo a la política estadounidense, Canciller? El bloqueo contra Cuba es una política unilateral que ha fracasado por más de 50 años y que debe ser unilateral e incondicionalmente levantado. Yo diría que es la posición de Cuba, es al mismo tiempo un reclamo casi unánime de la comunidad internacional y es la opinión, según encuestas de la mayoría de los ciudadanos norteamericanos. ¿Hay algún tipo de evidencia que dé cuenta de que esta determinación de Naciones Unidas va a ser cumplida o es previsible que Estados Unidos haga caso omiso frente a esta nueva determinación mundial? Muchos grandes problemas internacionales se discutieron durante décadas en Naciones Unidas antes de ser resueltos. La Asamblea General de Naciones Unidas no tiene herramientas para obligar por la fuerza al gobierno de los Estados Unidos a acatar su decisión, pero lanza un mensaje de extraordinaria importancia desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político. El presidente Obama tiene la oportunidad histórica de liderar un cambio de política y de hacer lo único ético, políticamente correcto y decente que es levantar incondicional e inmediatamente el bloqueo contra Cuba. Ayúdenos a catalogar el bloqueo, genocidio, irracional, anacrónico, ¿con qué palabra realmente usted calificaría el bloqueo que vive su país, canciller? Caben muchos enfoques. El bloqueo es una política fallida, es obsoleto, no funciona, no acerca a Estados Unidos a sus objetivos, ni de las personas que aceptan como debería ser la existencia de una nación independiente y soberana a 90 millas de las costas de Estados Unidos, ni incluso de los que quieren imponer cambio a Cuba porque el bloqueo no funciona. Pertenece a otra época histórica de la humanidad. El bloqueo daña además los intereses de los norteamericanos en tiempos de crisis económica y desempleo, podría producir empleo. El bloqueo va contra los intereses nacionales de los Estados Unidos. Es además una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. Es genocida, y no uso la palabra genocidio como un mero adjetivo. Acabo de recordar a los Estados Unidos que el inciso 2, el artículo 2, incisos B y C, de la Convención de Ginebra de 1948, contra el crimen de genocidio, tipifica exactamente el bloqueo como un acto de daño intencional a un grupo humano en su totalidad, como una política que se aplica y provoca daños extraordinarios, crueles, contra sectores vulnerables como los niños, solamente por el hecho de vivir en Cuba y de ser niños cubanos. De manera que reitero que es un acto de genocidio. Ahora bien, Canciller, Cuba ha logrado romper este bloqueo en algunas áreas, es decir, los países han tomado determinación de comerciar pese a las sanciones que le imponen por parte del gobierno de Estados Unidos. La resistencia de Cuba, sobre todo por el esfuerzo, el compromiso y el patriotismo de nuestro pueblo, ha sido exitosa. 50 años de resistencia exitosa. La obra de la revolución incluye importantes logros en nuestra economía que se ha desarrollado, sin lugar a dudas, en todos nuestros años, que es el soporte a políticas sociales de las más avanzadas en todo el mundo como en el terreno de la educación, la salud, el deporte o la cultura. Lo peor del bloqueo no es la falta de relaciones bilaterales con la mayor economía del mundo, sino la persecución de los vínculos económicos de Cuba con terceros países, la manera en que se persiguen las transacciones financieras, en que se agrede la soberanía de terceros países, en que se sanciona, se multa o se persigue a compañías y empresarios del resto de los países del mundo. Puedo decir que el bloqueo, sin embargo, provoca serios daños a nuestra economía, es el principal obstáculo al desarrollo económico de nuestro pueblo, su efecto combinado con los daños que provoca el cambio climático, como por ejemplo los tres ciclones o huracanes que se produjeron hace un año y que devastaron nuestro país o efecto combinado con el impacto de la crisis económica global, no puede subestimarse, provoca carencias, provoca dificultades y lesiona el proceso de recuperación de nuestra economía. Pero puedo reiterarle a los amigos de Telesur y a todos los que escuchan que el pueblo cubano continuará adelante por encima del bloqueo, por encima de los efectos del cambio climático y de la crisis económica global. La embajadora estadounidense ante la ONU, Susan Rice, insiste en el carácter de bilateralidad del bloqueo. ¿Usted cree que luego del informe que presentó ante el seno de la ONU la perspectiva sobre este aspecto pudiera cambiar? Yo respeto la opinión de la embajadora Susan Rice y no la confundo con intolerantes neoconservadores como el embajador Bolton que la precedió. Lamento que ella tenga el amargo deber de haber venido esta mañana a defender la aplicación de un bloqueo cruel, inhumano, genocida. La embajadora ha tenido lamentablemente que verse en la difícil situación de defender la aplicación del bloqueo por parte de un gobierno como Bush. Entiendo que el gobierno actual de los Estados Unidos no tiene nada que ver con el origen del bloqueo, no podría culparse de ello al presidente Obama en quien reconocemos buenas intenciones, inteligencia, cultura. El presidente Obama tiene la oportunidad histórica de liderar un cambio de política hacia Cuba, de rectificar los errores del pasado, de eliminar el bloqueo contra Cuba y hacer cesar este crimen y esta violación del derecho de los cubanos y del derecho internacional. Él podría hacerlo, tiene la capacidad política para liderar ese cambio y tiene incluso las facultades constitucionales para producir modificaciones a la aplicación práctica del bloqueo aún sin que las leyes que lo sustentan cambien o aún sin pasar por el Congreso. Al margen de la posición de los países miembros de la ONU usted hacía referencia también a las encuestas recientes que dan cuenta de un porcentaje muy elevado de rechazo al bloqueo por parte de los propios estadounidenses e incluso de los cubanos exiliados en el país. ¿Cree que en el país del norte, en Estados Unidos pudiera funcionar una especie de acción de presión sobre la base de estas encuestas? Coincide hoy el absoluto aislamiento internacional y la condena mundial de esa política con una creciente oposición interna en los Estados Unidos. Conozco encuestas muy recientes de compañías norteamericanas que indican que el 76% de los norteamericanos se opone al bloqueo y que el 59% de los emigrados cubanos yo no los llamaría exilados porque se trata de una emigración económica el 59% de los emigrados o residentes cubanos en Estados Unidos se oponen también al bloqueo la prohibición de viajar a los ciudadanos norteamericanos a Cuba es una violación de sus derechos constitucionales la restricción al libre flujo de la información restringe también la libertad del pueblo norteamericano estoy convencido por tanto que está en el mejor interés del pueblo norteamericano hay datos que indican que es su deseo mayoritario que esta política fracasada hostil y criminal cese canciller muchísimas gracias muchas gracias a ustedes reconozco en Telesur reconozco en Telesur una fuente de información veraz eficaz libre capaz de romper el monopolio y la manipulación informativa contra los países del sur muchas gracias a ustedes